La historia de un terrateniente de por allá, más que un terrateniente, un terrateniente en decadencia. Cuando uno de verdad quiere, mata. Se lleva a dos nietos a convencerlo de que lo maten antes de que lo mate la vejez o la enfermedad. Usted sabe que yo para disparar voy lejos a una pata y ahí sí mal. Descubre más bien que la muerte es como un premio que no se merece.